Hola buenas, un día más aquí. Haremos una salida con los Guerras y con los... Una salida pro, con los Guerras, dice aquí el Paco. No hay ningún problema. Ya hemos de pasarlo bien la mañana y a ver lo que nos depara el francés hoy. ¿Vale velocidad o no vale la velocidad? ¡Velocidaaaaaaad! ¡Hombre! ¡Vamos, va! Venga, al ritmo de francés hoy. Lo que podamos, claro, lo que aguantemos. Un día más aquí acompañado, acompañado con un campeón. Y, de hecho, son varios campeones. Todo un detallazo. Aquí, mis campeones. Vamos a hacer una mañana alegre, entretenida. Y con mi Paquito Guerra, mi hermano, de francés. ¡Francés Guerra! Hoy le toca un poquito de ocio, de relax. Pero me parece que poco relax le vamos a dar. Pues lo va acompañado con otros campeones. Está en una zona súper técnica. Aquí, si no nos empleamos, nos cubriremos. Y el consejo la muscular. Y debemos de ir haciendo cositas a lo largo de la mañana. Una mañana humida. Si, no, si es igual, Paco. Y ahora, mira, le hace una bajadita. Que es lo que nos gusta. ¡Como joder! Curvita rápida, curvita rápida. Pues le metemos curvita rápida. Tiene francés marcando ritmo. Ritmo cost country. Ya en bajada. O sea, ya se ha elevado. Tocando frenos. Porque si no, se nos escapa. Si no, eh. A lo bestia ya. No sabe ni el paradito. Le están metiendo más de lo lindo. Pues le metemos. A lo kamikaze. Pues le metemos kamikaze. Me he hecho una bajadita generosa. Rápida. Al ritmo de francés. Y a ver aquí muy bien. Ahora aflojamos. Seguimos con el tema. Seguimos con el tema. El que nos gusta. Al ritmo de cost country. Al ritmo de francés. Franches guerra. Pues ahí seguimos. Aguantando. La sinergia y la velocidad del francés. Pues. Hacemos lo que podemos. También. Nos lo pasamos bien. También nos lo pasamos bien. En grupo. Mucho mejor. Aquí el niño no pierde pedalada. Y no afloja. Y como no te espabiles te quedas. Estamos haciendo una salida a lo bestia. Estamos haciendo mountain bike del bueno. Que digo yo. A base de piedras, raíces. Y dificultades máximas. Por su solo allá. El terreno húmedo. Mojado. Losas de moja. Que patinan. Como el jabón. Un poco más. Más que el firing. Para lo que lo entendáis. El tema. Y es una zona muy agradecida. Para el disfrute. Estamos siguiendo el ritmo muscular. Una zona ya conocida para todos. Todos los que tenemos de la zona. Porque es un clásico. El tema de los señores de moja. Con las marchas que han hecho aquí. Pionera del Penedés. En el Alt Penedés. Y la provincia. De Barcelona. Y de Cataluna. Es una zona de disfrute. Que lo estamos disfrutando. Amigos, amigos. Y aún más. Y esto sigue. Pues más. Le metemos. Mojadito. Mojadito. No es broma. Lo que digo. Si uno mira en el suelo. Toda esta cosa. Empapada. Y no. No lo pone. Nada fácil. Y no vamos a aguantar. La tracción. Y no quedarnos. Si. Mira el Paco. La rueda francés. El padre lo tengo detrás. Que me queda. Alcalde. En esta rueda. Pero va a ser casi imposible. Pasarme en este sendero. Tapadito. Estamos haciendo la desubida. Muy bestia. Que marcamos un ritmo generoso. En este caso. Ritmo muscular. Una mañana fresquita. La verdad sea dicha. No estamos tanta energía. Por temperatura que sea fresquita. Lo hacemos. Ya no. Y ahora. Tenemos más caroncitos. A lo bestia. Así ya me desmonta. Una zona dificilísima. Vale. Tepiorro. Son los curiosos de mojar. Un clásico. Cuando pusimos de la zona. Y una pared. A lo bestia. Otro pepinorro. Pero este de bajada. Con la piedra seca. Con la piedra seca. Le pegamos. Un poco más. Y me quedo dentro de la casa. Vamos. Que no la paro. Ha sido el caso. Pero nos falta mucho. Soltando frenos. Y lo que nos pasa. Todo el lateral. Y a la cantera. De la urinal. Todo un clásico. Y curveándolo bestia. No íbamos de pasar. Entre árbol y árbol. Me lo está poniendo difícil. Aquí el chaval. Con el paso de curvas. Con la pulmonar. Ya pegamos. Escalonaco. Porque hago una inercia. Lo provocamos. Curveo. 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 Hacemos curveo. Manillar contra manillar. De banda a banda. Hacemos. Porque si no. No entramos. Mis compiches. También. Al ritmo. Pues también lo hacen. Al ritmo. De francés. Todo un curriol. Todo un clásico. Que hemos provocado. Seguiríamos. Haciendo cositas. Por moja. Porque nos da mucho juego. Y muchísimas alegrías. Está bien. Juego. 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 Está mojadita. Está súper mojada. Y. ruego. Soltamos escalón. A cosas no es bestia. Mi hermano no tiene miramentos. T patients. Estos fs. Tampoco. no nos están poniendo nada fácil los animales estos bestia animal aquí el padre kamikaze un poquito de kamikaze hemos soltado frenos con alegría por eso que buenos son los campeones super campeones digo yo todos mojaditos todo jabón jabón que no te equivoques nos aguantaremos porque nos está poniendo difícil el terreno que tenemos y la velocidad que escribimos aquí te tumbas si no entras en curva si no tienes punto de apoyo como no y ahora van a hacer el camino urbánico aquí en guerra el niño quiere seguir empieza a calentar el motor y no para le meteremos de subida kamikaze todo un clásico hola buen día hay un mes ahí va y el padre y no lo puede y el paso el paso sí esto cuando veníamos era sólo para los maestros tanto de subida como de bajada ya 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 nosotros aquí hemos disfrutado mucho seguimos disfrutando a pesar de los años que llevamos y uno no se cansa de hacer el camino urbánico de subida o de bajada son muchas historias muchas leyendas que han pasado por aquí y seguimos provocandolo al ritmo de la muscular una vía estalidad por la dificultad que tenemos ahora por la humedad que tenemos estamos en el patio en el patio de francés porque chaval aquí ha nacido aquí en el tema del montanvalli con su padre un gran crío y ahora al revés ahora el niño ya va al padre jajaja para que veas como cambian las cosas esto que hay esto es lo que tenemos y seguimos disfrutando si pues nada menos que una salida con aquí con el francés Paco Guerra ahora las digo izquierdo y yo como son cosas que pasan que hacemos cosas a lo bestia subimos y bajamos saltamos y un poquito de animal nos volvemos a veces he tenido una pequeña avería y los tengo que dejar me sale muy mal irme el padre dice que se viene conmigo para casa que ya tiene bastante que el mercado me espera tengo que comprar para que el sujetador a 13 euros bueno va en busca de la oferta tal como está el tema pues la verdad que es buena opción estamos haciendo las torres eléctricas la que le llaman rompe llantas romper ruedas por aquí no? vamos haciendo bien hermano que pase adelante una zona complicadita porque no es fácil la zona es propensa a hacer llantazos a pinchar y a reventar ruedas si soltamos frenos y eso no lo queremos es una torre eléctrica de bajada está muy desgranado todo roca viva estamos tomando con tranquilidad o le bajadito o le bajaron o le bajaron o le bajaron o le bajaron más bajadones continuados o o o o o o o ole sonido aquí detrás del árbol para poder girar un poquito de niż slide entre aren pues hacemos curveo Uy, vienen las piedras al medio Paco, ponen piedras al medio, no paran la gente a poner piedras en los senderitos. Curva con curva, frenamos, entramos, aceleramos, todo eso, gente caminando también. Venga, gracias eh. ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Bueno, cosas que pasan, incluido por aquí. Tiene que ser un escaloncito de bajada. Le pegamos, le hemos pegado el escaloncito de turno. No, la subida no la vamos a hacer eh Paco. Ah, ¿lo quieres probar? Pues este escaloncito de turno, pues de bajadita. Dime, seguimos con la ruta, aquí el francés más fundido, más fundido la bicicleta, la batería y todo. Y el chaval dice que no tiene bastante, que él sigue. Aquí mi hermano, otro campeón, va a seguir al francés. A ver, solo puede quedar uno aquí eh. Pues bueno, ya sabemos, no hace falta que juguemos a la lotería, ya sabemos quién va a quedar. El atmosférico pulmonar muscular o el eléctrico, apostamos. ¿Qué regalamos al que acierte? Está muy claro, ¿no? Un almuerzo. Un almuerzo, ¿no? Pero sería la peregrina. Sí, hombre, claro, como tiene que ser. No faltaría más. Yo aquí a los dos compañeros los dejo. El padre ya se fue para casa, porque le llamó a la mujer por teléfono, que tenía que hacer la compra. Venga. Venga. Hasta la próxima. Franchés y compañía. Chao. Adiós, campeones. Chao.